El 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz, una festividad religiosa que tiene sus orígenes en el antiguo Jerusalén. Sin embargo, en México y en otros países los trabajadores de la construcción celebran el Día del Albañil. Aunque en esta ocasión, por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, muchos lo celebran en una misa virtual en lugar de festejarlo en las obras donde están trabajando. Según el Santoral Católico, la fiesta de la Santa Cruz, que hace referencia a la Cruz de Madera donde murió Jesús de Nazaret, se celebra el 3 de mayo porque en esa fecha, pero del 326, se encontró la reliquia que es sagrada para la religión católica. ¿Por qué también se celebra el Día del Albañil? El 3 de mayo también se celebra el Día del Albañil debido a que cuando Santa Ana Elena, esposa de Constancio, fue a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió, pidió a su esposo la autorización para demoler el templo dedicado a uno de los dioses romanos construidos sobre el Monte Calvario, pues estaba segura de encontrar la reliquia bajo el Gran Templo. Para ello, movilizó a varios albañiles quienes precisamente un 3 de mayo hallaron bajo los escombros tres cruces. Santa Elena dedujo que una correspondía a Cristo y las otras dos a los ladrones crucificados a su lado, dimas y gestas. En México, los albañiles acostumbran a conmemorar esta fecha y a poner una cruz en las construcciones con el fin de pedir a la Santa Cruz que no sufran accidentes o caídas durante su trabajo. En mayo, el 3 de mayo festejamos el Día de los Albañiles, aquí conmembiendo con nuestra gente, trabajando duro. Gregorio Andrade López y Guillermo Andrade Rodríguez. Tengo 20 años trabajando en la bañadería. ¿Y tú? Apenas voy para cinco años. Cinco años. Trabajar medio día y después de medio día ya echamos las taquetas para comer, festejándolo. Perfecto. Ya pusimos las cruces, ya pusimos las cruces. Ok, chocado. Nuestro Dios Cristo. Es el respeto de ellos, de la cruz. Es por el respeto de ellos. Los cultivos grandes. Sí, de hecho, ahí también se festeja la Santa Cruz, ¿verdad? Sí, Santa Cruz. Nos festejamos. Perfecto. Con una comida que les... Sí, con una comida y un refugio para comer, convivir con nuestros familiares. Por la mañana tenemos chalanes, convivir con ellos. Ok. ¿Y hoy qué les van a dar de comer? Vamos a comer unas carnitas. Unas carnitas. Un refresquito. Perfecto. Para convivir, así es. Para Contextos Noticias, Jocelyn Meneses.